bueno de la derecha hay el grande mira 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 cómo cómo está peleando mira mira no le bajó nada el grande tiene mucho y muy buenas a todos estamos ya de regreso con otro vídeo de last day on earth y aquí pues venimos a dejar una que otra cosa sobre todo la batería y la cinta de aislante buenos 14 baterías que me había llevado pero ahí están nos vamos a llevar el dedo vamos a ir directo al búnker a ver qué encontramos voy a llevar un arma de golpe triple dos armas cuerpo a cuerpo que yo creo que igual y me estoy llevando mucho la verdad porque pues como es misión y no es como tal el el búnker alfa 20 pues éste yo creo que nos van a separar cosas hay menos zombies tenemos ayuda aparentemente y a ver qué tal esperemos que todo salga de acuerdo al plan también nos vamos a estar llevando un traje no sé si ya de no ves el traje militar vamos a llevar un traje completo por las dudas y ver vamos a usar de lo que tenemos una parte reforzada por ejemplo aquí se están acabando las botas ya llevo las y las botas reforzadas vamos a llevarnos unas botas tácticas y a ver qué pasa de aquí de aquí qué más me gustaría llevar no creo que nada vamos a ver el código del búnker hay que acordarnos bien de este código porque pues es lo que vamos a estar ocupando para abrirlo cada que vas al búnker cada que se reinicia pues es un código diferente o cada cada día cada dos días me parece que es cada dos días se va cambiando el código del búnker entonces pues ya vamos de una vez vamos vamos al búnker al búnker alfa para ver qué tenemos que nos encontramos cómo está esta misión planeada como digo es la última misión antes de empezar a hacer la granja y ese tipo de cosas para intentar conseguir la moto ya conseguimos la primera meta que fue los cofres y la segunda que es el reciclador entonces vemos que ya nos están esperando aquí adelantito ya estamos todos y acá hay algo aparte del cartel es el código del búnker alfa 7 7 7 0 7 y vamos a ver qué tenemos aquí hay uno que otro evento está el evento de suministro en el momento que estoy grabando este vídeo y vamos a ver qué más tenemos tenemos también de los carteles que no están que otra cosa y a ver qué sale por ahí de fondo puede que escuchen una no sé una canción o algo pero no hay problema así le seguimos pues muy bien vamos a de este lado del lado del ordenador y abrimos los cofres venimos la vez pasada necesitamos el código del búnker ya lo vimos tres veces 7 luego 0 y luego 7 otra vez confirmar y ya se estaría abriendo el búnker ahora sí muy bien qué es lo que sigue pues vamos a bajar al lobby del búnker y vamos a ver qué nos espera ahí se aparecen todos de repente muy bien mantente alerta no sabemos qué a qué nos enfrentamos esta vez aquí vemos que están empezando a saquear etcétera etcétera este nos sigue ok vamos a ver qué tenemos de este lado no me gusta lo que me sigan porque me andan estorbando al querer salir de una puerta o algo pero pues es lo que hay muy bien aquí nada más hay consumibles no hay gran cosa igual y las botellas y nos la vamos a llevar no quise traer otra cosa porque pues tenemos la auto curación todos primero voy a venir en modo sigilo a matar al zombie de este lado aunque ya lo están matando pero yo quiero la experiencia y los puntos muy bien ya está aquí vamos a igual venir en modo sigilo aquí se nos adelanta este vato es lo que digo que no me gusta que no dejan pasar pero muy bien ya tenemos le empiezo a dar golpes y lamentablemente no nos lo quedamos hubo mira muy bien perfecto en esta misión del búnker nos van a estar dando unos cuantos pues piezas que son del modo protocolo después ya explicaré el modo protocolo y no creo que tardarme mucho en eso pero vamos a ver muy bien si traes los cupones aquí nos están explicando cómo funciona esta parte del búnker que matando zombies vamos a conseguir pones y estos cupones pues simplemente nos van a a permitir acceder a tres cofres el cofre de tickets verdes sandito este zombie quiere matarlo bueno me lo acabo de robar el de tickets amarillos y el de tickets rojos obviamente el verde es más fácil de conseguir el amarillo le sigue y el rojo pues es el difícil de conseguir por así decirlo también vamos a estar encontrando uno que otro ticket en algún cofre en algún estante o algo que podemos abrir en el de la basura regularmente no encontramos gran cosa siempre va a haber ese objeto de basura mira acá nos acaban de dar tres tickets verdes está bien y de ahí en adelante pues creo que nada de nada y vamos a estar pudiendo acceder a recompensas estas recompensas pues son son buenas dentro de las cuales nos va a interesar es la recompensa de los tickets rojos y como digo los tickets rojos nos interesan principalmente porque nos van a bueno tenemos la posibilidad de conseguir piezas de la moto entonces hay que tener cuidado ahorita nada más de no acercarnos a las manos y aquí hay muchos zombies pero con un rompecráneos los matamos y listo vamos a ir entiéndonos para atrás para que no nos peguen tanto creo que el hecho de que esté aquí no me deja no me deja avanzar como yo quisiera y lo bueno es que vamos a estar consiguiendo piezas que nos da el modo protocolo aquí nada simplemente vamos a evadir un poquito a este aplastador rondo no pasa nada y ya lo tenemos vamos a ir recogiendo las cosas que nos interesan de los zombies que ya fulminamos y vamos a seguir avanzando quiero ir de este lado para ver qué más nos encontramos aquí y ver qué más podemos recoger a ver aquí no se puede abrir esa puerta está pegada y aquí sí que podemos hay un zombie de este lado que ahí sí está colocado normalmente este es un gigante frenético ya perdón no me acuerdo del nombre de este tenemos que tener cuidado porque con ropa táctica nos pega muchísimo y de dos golpes nos mata aquí no quisiera darle golpe triple de hecho ya me vio quisiera darle con arma de fuego pero bueno aquí está el francotirador que nos está ayudando no nos vamos a arriesgar tanto vamos a dejar que estos dos lo maten porque pues la verdad estos gigantes frenéticos me dan me dan miedo porque pegan una barbaridad pero muy bien ya le abrimos la puerta de acá al parecer solamente nos va a estar persiguiendo a nosotros ahí sin quererlo saqué pero no pasa nada el otro le sigue pegando y este ya lo va a fulminar vamos a ver si le podemos dar el último golpe y mira justo es lo que estaba diciendo viste cuánto me bajo pues es por eso que tenemos que tener cuidado y nos vamos a abrir a ver qué tenemos en esto en este look que nos provee el búnker aparentemente no había nada de ese lado y de este tampoco muy bien vamos a ver qué hay en el de aquí atrás vamos a ver vamos a ver bueno lo recogemos después aquí no se puede abrir aquí tampoco se puede abrir nada de nada todo normal todo común y corriente vamos a ver aquí tampoco se puede y aquí tampoco bueno entonces vamos a tener que seguir quería ver si podíamos obtener más cosas más tickets aprovechando que nos están ayudando casi casi quería hacer el el búnker bien bien hecho pero pues no se puede desafortunadamente entonces vamos a seguir vamos a ver muy bien abrimos y si nos alcanza a pegar pero nos ayudan a matarlo rápidamente de aquí ya se me acabaron las botas lo bueno es que traía las tácticas y pues nada vamos a ver qué hay en este estante de por acá que podemos encontrar comida y un tic y dos tickets verdes muy bien vamos a seguir aquí hay que cerrar esta válvula de aquí y ya podemos pasar de este lado del lado izquierdo del personaje bueno del lado derecho hay el grande mira 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 cómo cómo está peleando no le bajó nada el grande tiene muchísima armadura pero bueno no importa pensó que podía derrotar al grande esa marometa que se echó estuvo buena muy bien aquí simplemente en este está una torreta me da cosa que se vaya a morir este soldado porque es el que más nos va a ayudar entonces vamos a ver si le puedo ayudar un poquito con la torreta listo ya está ya se acabó no quería gastar arma de fuego traía esta m16 por las dudas pero pues no importa bueno ya está la verdad es que aguantó muchísimo la torreta yo creo que era inmortal no teníamos ni que ayudarle pero bueno vamos a ver subimos de nivel abrimos este cofre vamos a ver hay que cambiarnos esto de aquí y bien tenemos más tickets verdes y tenemos otras cosas entre ellos el rollo de aluminio que nos va a estar viniendo de maravilla vamos a ir en modo sigilo para acá dos golpes tres cuatro tres golpes en tres golpes se aguantan muchísimo muy bien siento que si estuviera en modo protocolo de hecho las luces hacen ver que si está en modo protocolo menos mal nos está ayudando vamos a escoger matón de una porque quiero tener más vida para enfrentar a nada más y nada más y nada menos que al ciego pero no lo vamos a hacer justo ahora sino en una siguiente oportunidad que vengamos al búnker y con más más armas y mejor preparados y muy bien aquí como estamos viendo pues nos siguen dando cosas del modo protocolo para subir la reputación esta puerta no se puede abrir y vamos a venir de este lado pues la reputación nos va a servir para varias cosas dentro de ellas pues nos van a estar dando recompensas planos y estas cosas aquí hubo un pequeño lagazo déjenme revisar que todo esté bien si nos ha cortado la grabación bueno y muy bien vamos a seguir vamos a seguir adelante aquí no hay nada que me interese vamos a ver que hay en esta taquilla espero que haya algo bueno ya tenemos la autocoración tenemos vida baja pero yo creo que igual un zombie normal si nos aguanta si no de cualquier manera pues ya gastaría la autocoración aquí aquí no hay nada vamos a ver que dejamos creo que ya había revisado todo entonces vamos a seguir adelante aquí pues hay gas simplemente basta con pasar cuando no está activo el gas no pasa nada vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante por ahí puede que escuchen un poquito de ruido no pasa nada vamos a seguir adelante listo este mordedor aquí pues regularmente si cuesta por lo que si queremos ahorrar tenemos que ir corriendo e ir matando ir corriendo e ir matando pero ahorita nos están ayudando bueno nos está ayudando este militar porque ya es el veintiúnico que nos queda pero pues no pasa nada todo good todo correcto aquí no se abre aquí tampoco se abre vamos a ver que tenemos de este lado vamos a ver que hay en esta casilla de aquí en este casillero hasta ahorita cosas normales un par de tickets más aquí siempre hay uno que pide ladrón en este caso no la tengo todavía a veces pide 1, 2 o hasta nivel 3 y vamos a este lado todavía cosas del modo protocolo eso es bueno aquí vamos a ver si esta se puede abrir no, no se puede vamos aquí a la de abajo aquí dice écheme una mano aquí normalmente hay dos abominaciones tóxicas pero solo hay una en este momento vamos a cambiar a arma de golpe triple golpe triple bueno pues así que digas que golpe pues tampoco verdad creo que bueno esto parece confirmar que si están como en modo protocolo uy estuve estoy a nada de morir rápido rápido listo abominación por favor no me mates estuve a dos golpes de morir pero tenemos más artículos que nos van a dar para el modo protocolo para la reputación a ver si vamos a ver que hay en este estante de por acá y vamos a sacar al supervisor de ese lugar el mismo se encerró para poder sobrevivir a los zombies ok listo al supervisor solamente se le salvo una vez con una vez que lo salves ya te parece siempre y se va a desbloquear la sala de arriba muy bien vuelve al vestíbulo vamos avanzando pensé que íbamos a hacer otro piso más pero no se puede y vamos a seguir avanzando ahorita justo ahora vamos a salir hay que activar este ordenador para comunicar de nuevo con el elevador podemos también darle toda la vuelta pero pues que mejor que pasar por acá aquí ya no pasa nada y subimos al piso 1 o el vestíbulo muy bien muy bien aquí todo bien todo correcto me has ayudado muchísimo así que ahora me toca a mí muy bien aquí está esto es lo que decía aquí nos van a estar explicando cómo funciona esto entonces vamos a abrir la sala del supervisor que está más adelantito ya apareció nuestro único amigo militar que salvó aquí sí sí parece que primero nos van a explicar acá en esta sala conseguiremos loot dentro del loot que está aquí está el lingote de cobre como abrimos esta sala con el dedo que tengo en el inventario ahorita lo vamos a abrir y ahora vamos a la sala del supervisor voy caminando nada más para hacerle al cuento no es no tienen que caminar si quieren pueden correr pero bueno y gracias supongo en el ordenador de arriba activamos el modo protocolo abajo vemos que tenemos una mesa con planos ahí intercambiamos los planos que tengamos repetidos también directamente a él le vamos a entregar los planos pero primero vamos a ver juntamos suficiente para abrir este y eso es lo que nos puede tocar normalmente creo que no toca un arma de fuego aquí pero pues ya nos tocó creo que sí no recuerdo bien pero ya tenemos un arma de fuego muy bien una más que se agrega a la colección vemos que ya acabamos todo el acto 1 vamos a reclamar la recompensa reclamamos reclamamos es todo todo lo del bunker alfa listo y tenemos nuevo estilo de moto esto solamente me hace querer conseguir la moto y vamos a darle todas las piezas de especialista y ven que ahí abajo dice reputación y va subiendo normalmente nos va a dar un disquete que nos va a dar unas coordenadas y también hay loot aquí es lo que les decía tenemos el dedito que conseguimos en el convoy y vamos a ver que tiene aquí en estos estrantes de por acá y vemos que otra arma de fuego un poco más gastada el lingote de bronce que les decía y pues parece que solamente eso nos vamos a simplemente a llevar todas las cosas que conseguimos a lo largo de nuestra aventura en esta misión que siento que estuvo pues cortita puede que no tanto pero supongo que es la más importante porque el búnker alfa es una zona que siempre se va a estar haciendo tanto bueno tanto como para nuevos como viejos jugadores es muy buena la zona para conseguir armas y demás también la comisaría entre otras cosas muy bien vamos a ver si puedo apilar algún objeto que pueda llevar para no dar tantas vueltas perfecto entonces ahora simplemente voy a dejar las cosas a la base no pasa nada muy bien vamos a dejar todas las cosas paquete de granja creo que no no conviene vamos a ir para allá si escuchan algo que traen no soy yo están echando cohetes fuera pero vamos a ir a la base simplemente pues vamos a ir dejando todo lo que recogimos a lo largo de esta misión vamos a ver ahí está listo otra vez ah mira aquí tenemos eh colega hagamos un trato justo con él comienza el acto 2 vamos a ir dejando las cosas aquí vamos a dejar la ropa que no ocupamos también vamos a dejar las armas de fuego y vamos a darle al cuadrito para que se ordene automáticamente eh de aquí quiero dejar más o menos así eh aquí tengo armas para reciclaje pero yo creo que voy a dejar armas cuerpo a cuerpo y eso es todas estas armas que son cuerpo a cuerpo él también las voy a juntar eh voy a ir dejando las armas de fuego me voy a llevarlas cuerpo a cuerpo y las voy a pasar todas a este cofre de por acá eh vamos a dejarlas y vamos a llevarnos las que son para reciclar también vamos a mejorar eh necesitamos mejorar el piso primero para mejorar los cofres a nivel 2 entonces ahora sí para que ya tengamos más espacio e ir juntando y llenándonos de armas como se debe muy bien ahí ya tenemos ahí también ya tenemos espacio vamos a quitar esta pala de acá eh como vemos pues ya tenemos esta una minigón eh aquí vamos simplemente a dejar la comida y listo lo vamos a ordenar y ya está aquí la tela que conseguimos eh aquí este objeto que es me parece que es aceite eh aunque aquí tengo más entonces listo vamos a recoger el aceite de acá bueno eh bueno vamos a dejar todo y ahorita ya vemos mmm si pues que si eh si vamos a estar quitando toda la armadura y vamos a dejarla donde la tomamos aquí falta un espacio no pasa nada acá tengo más ropa y aquí lo dejo simplemente ya faltaría el resto del que lo tengo junto con las cintas y que más eh yo creo que voy a dejar aquí los rollos de aluminio eh es que creo que los tenían otro cofre a ver vamos a ver no ahí está solo lo tecnológico es como que importante organizar mira ahí tenía dividido en dos cofres ese ese tipo de mineral que es la bauxita para hacer aluminio eh también nos sirve para otras cosas más adelante pero varias cosas son cosas más avanzadas ahí vamos eh acomodando bien parece que todo está en orden no hay nada raro y ah mira aquí tengo más aluminio no quiero dejarlo esparcido por varios lados y aquí vamos a dejar este ticket ya no más falta este rollo de aluminio pero no sé si dejarlo en la caja que dije hace rato creo que tenía más rollos de aluminio de otro lado eh aprovechando pues vamos a dejar también estas armas de aquí estas armas cuerpo cuerpo y ya no más estoy buscando en donde tengo el aluminio creo que sí bueno aquí ya ya no falta nada creo que no tengo nada procesándose eh espero que esté todo ordenado y pues de aquí vamos a ver yo creo que este pues ya lo tenemos vamos a crear el espejo de una vez por si más adelante queremos cambiarnos eh de estilo creo que también nos sirve para ponernos skins y para cambiar la mochila y ese tipo de cosas entonces pues vamos a crearlo y listo esto sería todo por el vídeo espero que les haya gustado hasta la próxima y un saludo y el